Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo video esta vez hablando sobre el capítulo 86 del manga del slime que la verdad se me hizo muy interesante ya que en este capítulo se aborda más sobre los reyes demonio y claramente lo que va a pasar con ellos de aquí en adelante y la nueva inclusión de Rimuru pero muy bien ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos una vez con el capítulo y muy bien como recordaremos en el capítulo pasado ya había terminado toda la pelea por lo que vemos una conversación entre Rimuru y Beretta en donde Beretta parecía haber guardado todas las armas de una de las marionetas de Clayman precisamente tratándose de Viola y bueno lo que Beretta planeaba hacer con todas estas armas era dárselas a Rimuru además otra de las cosas que nos mencionan en esta plática es que el mismo Beretta tiene el plan de hacer que Ramirez vaya a vivir cerca de Rimuru y esto es justamente por la conversación que Beretta había tenido anteriormente con Guy ya que este le preguntó a qué amo servía a lo que él había respondido que a Ramirez pero realmente no estaba tan seguro por lo que la mejor opción para él en este punto es que ambos vivan cerca para que pueda servir a ambos sin ningún problema pero muy bien después de toda esta conversación es como llega una de las encargadas de esta reunión a decirles a Ramirez y Rimuru que ya está a punto de comenzar el banquete por lo que tienen que ir y es así como se nos presenta la portada de este capítulo en el cual se nos dice el nombre que se refiere a Octagrama y bueno Octagrama básicamente significa una estrella con ocho puntas pero ya entenderán más adelante el por qué este capítulo se titula así pero muy bien ahora sí continuando con el capítulo Guy da inicio al Walpurgis diciendo que uno de los temas centrales que se iban a hablar en esta reunión era precisamente la traición de Clayman además de la unión del nuevo rey demonio Rimuru pero debido a que estos temas ya están resueltos no queda mucho de qué hablar en esta reunión por lo que Guy les pregunta si tienen algo que decir rápidamente Frey se levanta y dice que tiene una sugerencia o más bien una petición y es de esta forma como Frey comienza a decir que después de todo lo visto ella quiere dejar de tener la posición de un rey demonio y servirle a Milim claramente todos se sorprenden por lo que Frey había dicho pero Guy con toda tranquilidad le vuelve a preguntar cuáles son las razones para esto a lo que ella simplemente contesta que hay muchas pero que una de las más importantes es precisamente que no siente que sea lo suficientemente poderosa como para formar parte de los reyes demonio y esto se aclaró aún más con la anterior batalla diciendo que si ella hubiera sido la que se enfrentara a Clayman probablemente había perdido ya que considera que no podría haberse enfrentado a su forma de despertar mientras tanto otro de los reyes demonio menciona que no haya problema con esto debido a que Frey se especializa en el combate aéreo por lo que no ve razón para despreciarse de esa forma y a pesar de lo dicho por este rey demonio también se nos dice que esto sería una excusa debido a que los reyes demonio tienen que ser muy poderosos y no importan este tipo de cosas además Frey vuelve a agregar que incluso con ese tipo de ventaja ella sigue creyendo que hubiera perdido contra Clayman por lo que ella no se arrepentirá de esta decisión y que prefiere servirle a Melin aunque claro falta saber si esta acepta pero antes de que Melin pueda tomar alguna decisión Carion alza la voz diciendo que después de todo él también tiene algo que decir y es que si Frey se retira él también debería hacerlo ya que en la batalla que tuvo contra Melin uno a uno él perdió rápidamente agregando que debido a que se supone que los reyes demonio tendrían que estar en igualdad de poder entonces claramente él no debería formar parte de ellos Melin rápidamente al escuchar esto menciona que ella directamente no recuerda esta batalla por lo que no debería de ser válida debido a que estaba bajo el control de Clayman aunque rápidamente destrozan el argumento de Melin ya que antes ella había mencionado que nadie puede controlarla por lo que sin ninguna duda lo dicho ahora es una mentira total y es de esta forma como Gae decide preguntarle si realmente está seguro sobre esto ya que él incluso tenía muchas expectativas sobre Carion debido a que pensaba que en algunos cientos de años más él podría llegar a ser su despertar también pero Carion a pesar de escuchar todo esto dice que no tiene ninguna duda y que también se unirá a los seguidores de Melin al igual que Frey además de agradecer por las expectativas que Gae tenía sobre él algo que quiero agregar aquí es que no sé si Carion lo recuerde pero aquel que cuidó a su gente después de que Frey destruyera su ciudad y ellos se quedaran sin hogar fue precisamente Rimuru por lo que sí Carion es un malagradecido pero bueno igualmente no lo necesitamos y ahora sí regresando con lo visto en el capítulo Gae menciona que oficialmente desde este momento Frey y Carion ya no son parte de los reyes demonio y pasarán a ser servidores de Melin y a pesar de que éste ya está de acuerdo con su decisión ahora vemos la reacción de Melin debido a que ella no se encuentra muy segura de que esto sea bueno debido a que le gustaba mucho interactuar con Frey y debido a que ella ya se va a encontrar en un rango más bajo no van a poder platicar como lo hacían antes diciendo que todos aquellos momentos divertidos que pasaron juntas ahora ya no van a volver a repetirse y es de esta forma como Frey la corrige ya que dice que todo lo que dijo no es verdad siendo que desde este momento van a pasar mucho más tiempo juntas y podrán pasar muchos más momentos divertidos y claramente Rimuru se da cuenta que de cierta forma esto es una manipulación mental por parte de Frey por otra parte también vemos que Carion le reclama a Melin diciéndole que ella se encargó de destruir las tierras de su país por lo que obviamente tiene que tomar responsabilidad respecto a ello y por último Frey agrega que también está un poco preocupada por el sacerdote que le sirve a Melin por lo que ella será de mucha ayuda para mantener el orden en su territorio y ahora sí pasamos con la reacción de Rimuru el cual dice que ahora la estabilidad de las relaciones políticas que tendrá será un poco más difícil teniendo como líder de esto a Frey pero aún así será muy divertido y a pesar de que prácticamente el Walpurgis ya ha terminado con esto faltan algunas cosas importantes principalmente se trata del nombre que van a tener estos reyes demonios ahora ya que anteriormente el nombre dado por las personas al verlos era los 10 reyes demonios y obviamente con la salida de Carion y Frey además de la muerte de Clayman solamente quedan 8 por lo que este nombre ya no corresponde con ellos y es así como comienza una discusión entre todos estos ya que claramente podemos observar que todas las opiniones que tienen son muy distintas y que realmente no planean escuchar al otro por lo que simplemente no pueden ponerse de acuerdo y obviamente Rimuru al ver todo este desorden simplemente se queda callado pero antes de que pueda decirle algo Veldora rápidamente alza la voz y les dice a todos que Rimuru es muy bueno poniendo nombres por lo que el nombre que tendrán de aquí en adelante deberían dejárselo a él y Gai al recordar que Rimuru fue precisamente el que le puso el nombre a Beretta y que fue muy rápidamente decide darle el honor a Rimuru de ponerle su nombre aunque Rimuru en un principio se niega rotundamente a esto pero Gai sin escuchar ninguna palabra de lo que Rimuru haya dicho insiste en que él debería de ponerles el nombre y que tiene que agradecer el privilegio que le están dando por ser el nuevo rey demonio y sin duda alguna una de las cosas más extrañas que suceden en este punto es que Gai para obligar a Rimuru a tomar la decisión de ponerle su nombre incluso es capaz de morderle la oreja a este y obviamente Rimuru al sentirse tan presionado acepta la petición y es así como al mirar al cielo estrellado en esta reunión decide ponerle al grupo octagrama y como ya expliqué esto se refiere a una estrella de ocho puntas al escuchar el nombre inmediatamente todos los reyes demonios que se encuentran presentes no tienen ninguna objeción ya que realmente les parece muy bueno y es así como se nos da una presentación de todos los integrantes actuales de este grupo teniendo entre ellos y aunque el Walpurgis ya está a punto de terminar lo último que falta por ver es la distribución de dominios debido a que ahora sí oficialmente el bosque de Yura es parte del territorio de Rimuru y por otra parte vemos el gran crecimiento del territorio de Milim debido a que al tener ahora a Frey y a Carion entre sus filas los territorios que estos tenían ahora pertenecen a ella y para terminar con todo esto se menciona que es lo que harán con el territorio que anteriormente pertenecía a un ex rey demonio el cual también era un no muerto como Clayman y con toda la información que acaban de decir Rimuru termina por preguntar cuál es el nombre de aquel ex rey demonio al que mencionan a lo que Leon Crowell le contesta que ese rey demonio se llama Kazarean y que aproximadamente hace 200 años atrás él lo asesinó de esta forma es como precisamente pasamos con Kazarean el cual les dice a Tyr y a Footman lo que ha pasado con Clayman y que éste posiblemente ha muerto debido a que éste ha perdido la conexión con él y obviamente lo único que puede significar esto es su muerte y un detalle importante sobre esto es que precisamente como Laplace lo había comentado en el capítulo pasado la reacción de Tyr fue llorar y Footman parecía encontrarse algo enojado por otra parte también vemos que el mismo Kazarean se encuentra muy triste debido a la muerte de su aliado y dice que continuará el trabajo que Clayman no pudo lograr de igual forma vemos a Yuki el cual estaba dando una toalla a Laplace para que éste pudiera secarse debido a que estaba muy sucio por toda la lluvia y la sangre es así como vemos que Tyr menciona que está muy impresionada por la fuerza de Laplace ya que es algo muy sorprendente que él haya podido derrotar a un rey demonio como lo fue Valentine pero antes de que ellos realmente puedan decir algo Laplace rápidamente comienza a hablar sobre Clayman diciendo que antes de que él se fuera él le había dicho que tuviera mucho cuidado y que no bajara la guardia y que claramente a pesar de que él le dio esta advertencia Clayman se dejó llevar y por eso ahora está muerto y rápidamente al escuchar todo esto obviamente Footman se enoja y comienza a pelear con Laplace pero para su buena suerte y antes de que ambos comiencen a hacerse daño Kazaream los detiene ya que no tiene ningún sentido que ellos dos peleen además de que se dan cuenta que Laplace en este punto está actuando como si fuera el malo de la situación y es por eso que tiene que dejarlo en paz y es así como de cierta forma Laplace intenta disculparse diciendo que tienen razón pero bueno ahora sí comienzan a hablar sobre algo importante el cual se trata qué es lo que van a hacer con las tierras de Clayman ya que actualmente todos los tesoros y todas las cosas que Clayman poseía fueron arrebatadas por los subordinados del slime por lo que claramente él en este punto es un grande problema para ellos y debido a su presencia actualmente tendrán que aplazar un poco el plan que estaban llevando a cabo pero antes de que realmente tomen una decisión sobre todo esto es como Yuki interviene diciendo que tiene un plan y lamentablemente antes de que podamos escuchar cuál les termina el capítulo y muy bien la verdad es que sin duda alguna este capítulo me gustó mucho a pesar de que directamente no hubo tantas batallas pero eso sí se nos dijeron cosas muy relevantes para lo que sigue en la historia por lo cual realmente me divertí mucho además de que el nombre que les dio Rimuru a los reyes demonios o sea octagrama me parece un nombre genial pero muy bien ahora sí hemos terminado con esta review espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejarme en los comentarios qué les pareció este capítulo pero muy bien ahora sí antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a Emanuel Castro Hacker XD Adrián Riscovilches Rutz B Oscar Edinson Loredo Kevin Rangel Luis Macosta alias Shorejas Fanny Morales Paulix29 Roberto Pedrero Víctor Tadeo J. Daniel Alvarado Castillo César Soulez Raez Oades Lesta de la Mora y Bárbara Ninao y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye Chau 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 Chau